Como cada 16 de julio, la Virgen del Carmen procesionó por las calles de la localidad, acompañada de cientos de fieles que no dudaron en acortar su jornada de playa para seguir a la patrona de los marineros. Tal y como estaba previsto, tras la misa de las 7 de la tarde, las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la O se abrieron para dejar paso al cortejo, formado por miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, miembros del Consejo Local de Hermandades y de Marina Española. En la plaza de Bartolomé Pérez, cientos de roteños la esperaban para acompañarla tanto en su profesión marítima como por las calles más céntricas de la localidad. Rota al día les ofrece imágenes que resumen esta salida profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!